hola gente bienvenidos a un nuevo mi canal bienvenidos a un nuevo episodio del fallout shelter online recuerdo que este juego todavía no está global pero bueno lo estamos jugando vamos a ver hoy quería abrir bueno antes de esto tengo que vestir a cada uno de los miembros de mi de mi búnker pero para ello no hace falta que los vistas con todos las con todas las piezas sin embargo con al menos con que lleve una por lo que estaba viendo para poder cumplir el capítulo 1 el capítulo 1 me pide eso ves aquí te dice ya que para subir sus habilidades vale este eso por un lado entonces también quería abrir esto no este porque este es muy de alto poder pero este que está aquí cerca vamos a meternos aquí hay unas curcachas por lo que veo y el nivel es bajo yo tengo un poder de 10.000 he ido subiendo poco a poco el poder vamos a ver qué tal se nos da para ir abriendo ese espacio lo bueno es eso que no voy a abrirlo con dinamita como hace él hace el castle castle por ejemplo en tu labor de dinamita sino que tienes que currarte lo tienes que trabajar te lo tienes que pelear contra los bichos vamos a ver qué tal he ido subiendo las armas y armaduras pero sin embargo me hacen falta materiales para subir las habilidades de armas de de tres de ellos creo que me faltan todavía y es caro me hace falta piezas para para subirlo e incluso creo que es comida lo que me hace falta fijaos nos metemos aquí traemos a este personaje de aquí y le decimos subir del 20 y me pide comida vale este lo podemos subir 21 pero no más no tengo más comida vale entonces hasta ahí puedo llegar tengo que esperar a hacer más y bueno por lo menos poco a poco se van haciendo fuerte me he metido en un clan me he metido en un clan para probar si queréis jugar bueno podemos hacer un clan en castellano porque no lo hay al menos no lo veo si lo tenéis me decís y veis tiene tiene algunas cositas una tienda ok donde compras posters mira tengo 1000 puntos aquí vale para construir mira donas aquí me imagino que coca colas no a no de estas cosas no sé no sé no sé de dónde conseguirlas para fabricar y esto está chulo armadura vaya por dios cinco estrellas esta es la armadura que usa el de fallout pero cómo podemos adonar o algo qué gracioso que suena como un perrito no esto es el command center los eventos esto me imagino que es para pelear y no puedo pelear no sé por la razón si es porque acabo de entrar puede ser una opción puede ser esa una opción no he podido hablar con ellos todavía este es un mapa de infecciones creo o a no los líderes creo bueno voy a ir investigando eso no os preocupéis y me metió en este saúl seúl se llama yo quisiera crear uno uno latino no sé cómo puedo hacer para para crearlo voy a ver si si no cuesta mucho lo que pasa es que no me manda para allá directo me manda para hasta aquí el directamente esto que es es la tienda este es el lobby el lobby vale ya lo entendí esto es información es que no sé qué patatín patatán tengo que ir investigando todavía esto todavía no lo sé y encima por supuesto no está en castellano pero bueno también me da igual pero sí sería interesante hacer un castellano lo hispanohablante verdad bueno eso por ese lado entonces ya hemos abierto esto en la parte que está abajo para expandirnos que estaba aquí está este que no tengo nivel como veis está este que tampoco tengo nivel es decir que ya no tengo más nivel a este sí puede ser este de aquí puede ser vamos a pelear con él pero claro hay que gastar estos pills todos los días para poder obtener materiales es importantísimo es importantísimo gastarlos vamos a ver si podemos obtener cosas buenas bueno aquí tenemos los perros y un bicho volador el bicho volador vamos a ver qué tal el perro es buenísimo este perro me gusta imagínate este perro con tres estrellas o incluso con cinco bueno vamos a ir subiendo poco a poco los personajes como dije quiero ir eliminando de mi bunker los personajes que tienen color gris porque son ni los voy a subir de estrella no quiero subir las estrellas a menos que me regalen las cartas pero no me hace falta no me interesan subirlos quiero tener solo azules tres cinco estrellas tres cuatro cinco estrellas aquí hay como humo no porque yo abrí esto vale también tengo que ir actualizando cosas subiendo de nivel haciendo upgrade pero este ya está hecho este de aquí ya está hecho no sé si escucháis la lluvia en mi casa este de aquí solamente me hace falta la energía igual que los demás todo me hace falta piden 18 mil de energía este es para congelar y descongelar personajes no sé cómo funciona realmente tú le das aquí congelas un personaje como para guardarlo no me imagino yo como un almacén no sé cómo va aquí para escanear que lo mandamos ya en el vídeo anterior creo que no han llegado todavía no sé cómo verlos realmente no sé este es el log no tiene ninguno quizá no los envié es que yo no sé please assign vale asignamos todos estos no por ejemplo este este que es esta este y este vale vale están asignados y como los mando para asignar a las mandalas vamos vamos esto no sé cómo enviarlos no sé cómo enviarlos radar room vale ocupa así a míralo ahora lo que no sé es si ya no tengo soldaditos aquí así está vale vale bueno ahí tengo aquí un mercader pero este mercader no puedo comprarle me pide cosas muy caras un coca-cola pero son caras está por lo menos para un ano 10 cartas 640 este me llama la atención no voy a decir que no es muy bonito vale pues vamos a tener vamos a irnos porque a esta de aquí es en la parte de la arena pero me queda cero intentos si quiero subirlo tengo que pagar 20 para hacer uno extra vale y como los obtengo cuánto tiempo tengo que esperar pues no tengo idea todo es todo automático eso sí es así algunas no sé si para subir siempre tienes que pagar eso sí que no lo sé win 1 de 5 no sé si tengo que pagar pagamos porque yo soy así y yo creo que no voy a poder ganar porque el mío tiene 8000 vaya buen dios este es el mío a no el mío es este bueno en mi power my team porque me tiene tiene esto no 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 este no puede ser mi equipo tan malo vamos a poner a esta que está aquí y a esta que está aquí vale este sí es mi equipo venga 9300 de todas maneras no puedo pelear es muy bajo para ellos este y bueno vamos a ganar poco porque tiene un nivel está en 200 y pico yo estoy en 170 pero bueno vamos a intentar ganar que lo que importa para que lo veáis aquí vamos a este personaje alto vamos vamos a todo automático es cierto es todo automático vale bueno 170 sigo en el 170 no he subido porque lógicamente no he subido estoy en el 170 le ganas un 200 y pico pues sigue abajo este es el que habría que pelear este sí tengo para pelear contra él vamos a ver este sí quiero pelear contra él porque estoy soy superior 40 vamos a pagarlo para que lo veáis me da igual me da igual vamos a pagarlo para para ver si le podemos ganar me parece que sí y podemos subir a 140 y algo se ha sustituyó su lugar en lo que yo creo no lo sé bien creo que le podemos ganar de momento tengo 23 muertos a los puntos muertos están bloqueadas vamos bien bien fuerte y curamos bien bien hemos ganado vale hemos subido 147 efectivamente eso es interesante eso es muy interesante e incluso importante no si vale hemos ganado tres yo no voy a intentar más porque y cada vez paga más este vamos vamos a sacar esto me hace falta comida como dije pero mucha comida estas son dos horas que tengo que esperar para subir los dos horas este cómo va y ya están aquí están haciendo vale han conseguido veis mira aquí vemos aquí lo que han conseguido vale perfecto qué bueno porque los mandas de expedición cuando te vas a dormir y eso y te traen cosas y más cositas bueno pues he ido peleando en el mapa algunos sitios este de aquí se me queda se me queda incrustado a da buenos premios ya me dio los primeros da buenos premios pero se me queda incrustado y vamos a hacer uno que no hayamos hecho este lexington aportment vamos a ver que lo logramos conseguir allí me gustan conseguir me gustaría conseguir más cartas de jugadores más fuertes y todo bueno poco a poco vamos a ir subiendo como dije este juego de verdad que me gusta mucho y vamos a ver y ya estamos dentro bajamos ahora vamos a hablar con este pero 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 con este que me dice vale mira a esto me salió antes también contesta todas las preguntas correctamente y te dan esos premios que creó la compañía voltech eso no lo recuerdo jugué alguno de mayor de bold vamos a ver si ese sí vale qué significa la l en especial creo que es suerte bien fallando a completar incidentes no te cuesta no te cuesta radio radiación x yo creo que sí cuesta correctas todas perfecto y me dando estos premios que me ayudan a mí a subir personajes e incluso me imagino que a subir cosas en el clan pero eso no eso no estoy seguro vamos a ir cogiendo todos los premios que podamos uy unos aquí malandros toma desgraciados si es posible ganarles les vamos a ganar si es posible darle el sumerecido se lo vamos a dar habéis visto que no he usado ninguna de las habilidades porque las estoy ahorrando vamos a subir para gastarlas en otros luego bajamos eh para gastarlas aquí por ejemplo mira pa 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 todas va a subirlo todo venga perfecto algún premio o algo nada vale subimos no pero 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 aquí hay un jefe no me había fijado no me había fijado vamos a ahorrar no vamos a darle con este bien perfecto mira bueno 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 cogemos cositas que es importante subimos esta es la salida ok no vamos a salir todavía vamos a coger este para la evasión por ejemplo ah necesitamos una llave ok no pasa nada ya la conseguiremos e iremos no worry vamos a bajar hasta aquí cierto que creo que es lo que me falta vale yo tú le das es donde tiene que ir y si tú ya has andado por allí ellos entran ah bueno vamos a prepararnos tres dos vamos a darle con todas las habilidades que tengamos esto que está aquí es para curar creo estoy seguro este era para curar o para subir habilidades ah para subir habilidades cierto no cancela vale ahora recogemos cogemos la llave mira esto es pequeño vale y vamos hasta aquí vamos a abrir esta puerta el que hay allí en teoría se ve medio vacía voy a quitar la llave están subiendo está muy gracioso el juego de verdad que me gusta me gusta bastante es bastante diferente a a Hustle Castle por ejemplo pero tiene sus cositas hey no me pidas llaves vale perfecto y ya está listo bueno señores hemos salido de esta mazmorra por decirle así bien great y nos vamos le decimos live o chavo pescado en su defecto ok yo creo que eso me va a ayudar a mi claro pero es que necesito comida para poder subir los atributos de pelea los atributos de pelea se suben con comida que tengo 600 y dentro de poco le puedo dar al boost para que me dé más vale subir esto pues tampoco puedo porque me pide energía mucha pero en este caso me pide más cosas pero este por ejemplo me pide 18 de energía pero no las tengo vamos a ver vamos a ver que más podemos hacer estos de aquí no los puedo atacar verdad no no puedo atacar está muy 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 ahí muy al límite muy al límite pero bueno vamos a ver si podemos si hemos obtenido alguna touch para ponerle a la gente pero mira unas garritas vamos a ponerle alguno que no tenga porque así vamos cumpliendo el capítulo 1 que es importante creo que leí que no hace falta poner todo sino al menos una cosita vamos a ver vamos a ver cuántos me faltan hey espera espera se lo puedo quitar espera un equip a este se lo ponemos cuánto me quedan uno dos dos por vestir ah bueno mira pues vamos a incompletar alguno que esté completo vale primero vale primero a ti te voy a quitar este un equip un equip y un equip solo por ponerlo a los otros y equip equip y equip no a ti no perdón 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 sorry ya están todos ya están todos después se lo desequipamos y se lo volvemos a equipar ya están todos o sea que en teoría eso fue lo que entendí at least por lo menos un attachment en cada en cada persona es lo que yo entiendo allí ah espera incrementa attachment level un attachment de nivel 5 ah creo que entendí mal o no sé no sé vamos a ver attachment de nivel 5 por ejemplo este upgrade y que necesitamos para hacer el upgrade esto upgrade hasta luego eso es todo vamos a ver quizá me equivoqué yo parece que sí sí y parece que sí sí y ya estamos en el capítulo 2 me había equivocado había entendido mal bueno no pasa nada no pasa nada hey me han dado estas carticas de ella vamos a verlo clamamos clamar suena raro no bueno es clamar realmente para obtener tenemos este a ver que me quería ver que había aquí en la faction no esto es para obtenerlo este es de la tienda te vas a la tienda a la ciudad que es o el poblado que es una tienda esta no pero no me interesa estar ahí ahora porque yo creo que tengo los pósters suficientes para las healers vamos a ver con estos que me han dado vamos a intentarlo venga 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 mira sí ali 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 te vamos a subir a tres estrellas está preparada sí ali es dos estrellas creo que dije tres pero dos vale vamos a subir esto al máximo que pueda 19 lo máximo que pueda y esto lo máximo que pueda porque es mi líder es mi healer perdón mi líder mi healer vale uy que bueno porque era eso porque había una persona que afuera que me estaba pidiendo entrar y necesitaba estar en el capítulo 2 por lo que recuerdo yo así que mira tengo 200 de pastillas para pelear tengo muchas cositas aquí que podemos utilizar para máximo el dos vale vamos a abrir todas las cositas perfecto me falta subir lo que es la comida para poder fortalecer más a mis personajes y a ver si tenemos alguna otra carta uy el perro está casi eh vale 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 ya vi el perro está casi este está casi también para dos pero me interesan a los otros me interesan estos y aquí si vas a eh mira te tengo 5 que me dieron 5 de 80 me gustaría tener ese personaje así doradito que son los legendarios por decirlo de esa manera o épicos voy a llamarle legendarios pues así vamos chicos así vamos voy a seguir peleando a ver qué significa esto scan qué significa esto 2.700 ya puedo mandar a otro grupo pero no puedo no puedo vale 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 y de pillar aquí por ejemplo comida puedo mandar a este pillar enemigo este y estos vale challenge vamos a ver el el enemigo es salvaje es salvaje vamos a ver se le digo enviar y ya por agua por agua es este el contrario no 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 este sí este sí le podemos quitar todas estas chapitas challenge ah vale ya se han enviado ok 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 perfecto oye como dije me está gustando me está gustando bastante y voy a seguir subiendo vídeos espero que te guste espero que cuando esto lo ponga en global pues ya más o menos lo entendamos un poco más y podamos hacer un clan bastante poderoso en el clan también tienen tienda como vistes este y bueno chicos lo voy a dejar hasta aquí voy a seguir creciendo voy a seguir entendiéndolo quizás volvamos cuando yo sea 15 o 17 yo que sé no tengo idea este pero para que vayáis viendo conmigo como es el progreso que voy yo llevando esto creo que piden estos pedían electricidad pero 17 tengo 16 si le hago el upgrade me pide subir al nivel 16 este el overseas que este me todavía me falta me falta mucho tengo que subir estos estas cositas tengo algo por agregar por cierto yo creo que no 3,2,2 de los 3 perdón aquí ah es un workshop es cierto que tengo un workshop aquí vamos a ponerlo de este lado que creo que me sirve para trabajar materiales de metal para hacer armaduras puede ser o armas podemos producir nuestros propios attachments ah eso es importante creo que no necesito explicarte nada sobre esto o nada de nuevo vale perfecto vamos a crear para ir poniéndole a la gente y entonces si creamos un escudo o algo que sirva para escudar por decirlo así el nivel 1 común ah mira que está mira este es el no común el raro nivel no el común no común el verde el raro el épico y el legendario no puedo legendario por alguna razón me deja hasta aquí porque ah porque me falta esto para el raro vale que bueno 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 pues vamos a ir creando lo que podamos vamos a crear esto y en cuanto tiempo está listo hasta listo ya que raro que rápido claim pues vamos a crear otra cosa no o no o no creamos otra cosa a ver que me da por eso esto si lo desmantelo que me das a una bombilla verde bueno mira ya tengo dos tengo tres perdón está bien entonces podemos ir creando para hacer bombillas no es lo que entiendo craft puedo hacer dos cosas esto esto cuesta tres bombillas verdes y craft a ver completo sombreros al promedio vamos a ver otra vez que es esto de de que si lo devuelvo me da tres bombillas que ahora me dará cuatro en teoría si lo desmantelo me da una vale no no lo voy a desmantelar porque se ve buena o sea en el sentido de que es una caca pero tiene seis de poder es una caca pero tiene seis de poder entonces vamos a ver quién se lo ponemos yo tenía este personaje completo con los attachment vale y me falta lo del cuerpo y las manos vamos a buscar a ver quién se lo di es raro que este 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 tenga doce aquí en uno común en uno común pero bueno vamos a buscar viste que tengo uno completo este de aquí me lo dieron en una misión todo el traje completo vale me falta entonces los zapatos no el cuerpo y las manos vamos a ver quién me lo da pero bueno si mi vídeo queda un poquito largo pues no pasa nada tampoco vamos a a decir no que el vídeo que esto que aquello este perfecto un equipo vale entonces nos vamos a ir atrás y vamos a elegirlo otra vez a él para no dar la vuelta que no sé dónde estaban y vamos a ponérselo este sombrerito tiene 6 de poder vamos a poner esto y la chapa que os parece el sombrerito 6 se lo vamos a poner a esta ok y vamos a ver qué es esto que me dice equipo vamos a subir el equipo así se puede subir el equipo este nivel le falta más nada se puede subir si 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 mira ella upgrade esta de aquí del arma y de la ropita ok yo me gustaría tener todos los personajes así de este color no azules ni grises bueno ahora tengo azules pero bueno no vamos a pelear por eso otro upgrade perfecto perfecto voy a subir solamente voy a intentar subir solamente estos que son los que pelean vale pues oye me ha gustado me ha gustado me gusta mola mola mogollón entonces lo que vamos a hacer es esto que es esto yo creo que es de la arena exacto vale no sé ni dónde estoy luego lo veo y vamos a buscar estas cositas vamos a buscar estas cositas y ahora que tengo pastillas hay que pelear para buscar coca cola y todo eso oye me gusta mucho creo que lo he dicho ya muchas veces me gusta mucho porque es algo bueno nuevo diferente y ajá vamos a pelear leemos aquí lo que nos dice este tío que no bueno realmente no lo leí este que dice ah bueno que usar las llaves en algunos algunas habitaciones están cerradas pues necesitas llaves perfecto bajamos bajamos vamos a ver que me da este algo me tiene que dar comparar con esto vamos a comprar si vamos a comprar a ver si me da me he dado tres para elegir y a ver si me da la carta de la chica bien bueno una cartica ahí y ropita ropita vamos a llamarle mamarracha vamos a buscar todos los premios de aquí y vamos a bajar vale perfecto perfecto oye por favor cualquier comentario de si os gusta por favor me lo dicen que a mí sí que me gusta me está gustando mucho creo que lo he dicho ya vamos a estirar todo perfecto elegimos aquí vamos a elegir este para recuperarnos por ejemplo un momento vamos a abrir vale tenemos algunas cositas y nos emprendemos ahora no nos dedicamos ahora a bajar vale he bajado sin querer vamos acá primero vamos a pelear vamos toma lo tuyo toma lo tuyo todos atacar con sus respectivas habilidades perfecto robamos hey la llave porque la vamos a necesitar me la van a pedir vale bajamos que sitio vamos izquierda o derecha vamos a ir a la izquierda ya que estamos viendo hacia acá vale curar aquí está la salida ya estamos cerca de la salida y aquí robamos chapitas nos dicen ahí que no se que que no se que más que patatín que patatán la puerta está cerrada la usamos y oh dios un boss vamos a ir usando las habilidades tú tú este debe estar listo está listo ya vale perfecto pues le hemos ganado le hemos ganado y le quitamos ácidos vale en teoría ya está todo hecho ya podemos salir la salida estaba donde estaba la salida donde está la salida aquí vale pues yo lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y nos vemos en el próximo vídeo espero como dije que lo hayas disfrutado como yo hasta la próxima chao chau chau